La plantilla de TMB estamos reclamando que la subida no sea solo el 2% ya que el IPC llega casi al 11% y entendemos que es injusto más cuando en otras partes más elevadas han llegado a subir bastante más. Y bueno, varias reclamaciones que tenemos aparte de esta como la jubilación a los 60 por todo el tema de estrés que sufrimos en el trabajo. Y bueno, aquí estamos haciendo piña a ver qué conseguimos entre todos, que es cómo se consiguen las cosas. Yo soy trabajador público, sí, pero que nosotros solo le pueden incrementar un 2% pues no consideramos que no es de recibo. A mí me gusta el pan lo mismo que le cuesta un trabajador privado. Un trabajador privado le pueden subir más del IPC, pero nosotros estamos capados, limitados, porque somos trabajadores públicos y eso tampoco no es plan. Todos tenemos crios, todos tenemos hipotecas y esas cosas y estamos aquí. En este caso el problema que nos viene, viene a dar gran parte por la gran pérdida de poder adquisitivo que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Gracias. 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 Todo lo que estamos buscando no es realmente más dinero. Realmente estamos buscando intentar llegar a un acuerdo con la empresa que sea beneficioso para la totalidad de los trabajadores. Porque es que lo que no podamos conseguir a día de hoy, esto va a ser exponencial, se lo van encontrando generaciones venideras. Entonces, si nosotros estamos diciendo esta cantidad que es un referente con el IPC, no es más de que nosotros, en el caso de que nos quedáramos como estamos en estos momentos, tendríamos, digamos que trabajaríamos, al sexto año trabajaríamos casi de manera gratuita comparado con el IPC que estaría marcado hasta ahora. La empresa viene y nos dice incremento salarial 2% según ley de presupuestos del Estado, pero después cuando le interesa, depende con qué sindicato o depende el momento, bueno me lo puedo saltar y te pongo 600 euros más por aquí que compensan un poco los 22 millones de euros que no habéis cobrado desde el 2013. Y dices, hombre, vamos a ver, la ley de presupuestos del Estado dice un 2, pero por otro lado me puedes pagar otra cosa. Pues a lo mejor la ley de presupuestos del Estado dice una cosa, pero después hay ingeniería financiera que te permite llegar a otros puntos. Nos encontramos que la situación económica en el país pues va subiendo, va subiendo, va subiendo el IPC y nosotros nos quedamos anclados dentro del 2%, pero es que dentro de la plataforma también tenemos mejoras laborales. La principal mejora que estamos pidiendo para este convenio es el tema de desplazamiento. Es decir, nosotros cuando salimos de casa ya salimos con la ropa de trabajo puesta. Ese tiempo que yo dedico desde salir de mi casa al sitio donde voy a relevar, en mi caso trabajo de tarde y al mediodía, por decirlo de alguna manera, en la calle cojo un autobús. Bien, ese tiempo no se me abona de ninguna clase, de ninguna manera, ningún concepto. Lo que estamos pidiendo es que ese tiempo también compute como tiempo de trabajo porque es un tiempo en el cual yo ya le estoy dedicando a mi trabajo. Yo ya voy vestido de empresa. O sea, no es como un puesto de trabajo en el cual fichas al entrar y al salir. No, yo cuando salgo de mi casa ya estoy trabajando. Y esta es una de las cosas, de las piezas claves que queremos mejorar en este convenio. Y la empresa lleva seis meses diciendo, no, no, todo esto yo lo meto en el paquete del 2% y lo que se salga de aquí, pues para nosotros ya no es posible. Y de ahí no se ha movido en todo este tiempo. En cambio, los sindicatos, llevamos en todo este tiempo que cada sindicato traía su propia plataforma, llevamos todo este tiempo intentando encajar una sola plataforma, recortando las peticiones que estamos haciendo. Al final tenemos una plataforma única de todos los sindicatos del comité de empresa con 12 puntos. Quiero decir, esos 12 puntos ya se han reducido un montón. Y nos encontramos que la empresa sigue en el mismo punto que hace seis meses y hemos ido tres veces a la conciliación y es lo mismo. Te doy el punto 1, te doy el punto 3, te doy el punto 7, siempre que no pase del 2%. Pues no hemos avanzado nada, no nos dejan más remedio. Bueno, empezamos a hacer una asamblea en el mes de junio en la cual se acordó hacer estos paros que estamos haciendo hoy, esta huelga de 24 horas y es para cualquiera entendible que desde el mes de junio al mes de septiembre ha habido tiempo suficiente para sentarnos en una mesa de negociación y llegar a algún tipo de acuerdo. El acuerdo ha sido nada, estero. Estábamos en el mismo estado en el que estábamos en junio cuando se convocó esta huelga de 24 horas, que continuaremos hasta el día 30, pero variaremos un poco la movilización. Hoy es de 24 horas, a partir de mañana haremos dos paros por turno, turno de mañana, turno de tarde y turno de noche. Y serán paros que ya están publicados porque también hay que entender que la ciudadanía tiene que estar entrada en lo que estamos haciendo. Un día como hoy da gusto ser trabajador de esta empresa y da gusto ser compañero porque prácticamente no ha habido nadie que haya salido fuera de los mínimos. O sea, no ha habido prácticamente nadie que haya hecho esquirolaje. Estamos súper contentos, súper contentos. Un día, es favorable de la puerta a los compañeros. Me dicen línea y turno. El 18 de la 204. Es ok. Yo entiendo que otras personas están muy preocupadas por llegar a su puesto de trabajo, a los estudios, a lo que tengan que hacer, a sus obligaciones. Y estas personas probablemente muchas de ellas no tienen oportunidad de reivindicar sus derechos. Pero nos encontramos que desde la crisis económica, desde el confinamiento, desde la pandemia, cada vez estamos perdiendo más derechos. No nos damos cuenta y mi hija tiene una posición laboral peor que la que tenía cuando yo accedí. Y mi nieta, si no lo luchamos, tendrá unos derechos laborales peores que los que tiene mi hija. ¿Qué vamos a hacer? ¿Agachar la cabeza? Hay que moverse. La única forma que tenemos de luchar, la clase trabajadora, es la huelga y salir a la calle. Porque es que no nos dan otra. Nosotros tenemos que entender, primero, que nosotros siempre estamos a disposición de hacer el mejor trabajo de la mejor manera que podemos. Que se están recortando servicios, que la gente no lo sabe, pero por la empresa quita servicios de la calle, de los cuales nosotros no somos responsables. Nosotros conducimos un autobús, no podemos conducir dos. Si les falta personal, pero han hecho un tipo de contratación y no han contratado a más gente, esos servicios los eliminan de la calle. Pero la aficionada no lo sabe. Claro, cuando tú haces una espera de 20 minutos en una línea que pasa cada 7, y dónde estás metido. Yo no, no, si yo estoy haciendo mi servicio con mi horario. El problema es que tendría que haber pasado un autobús delante mío, pero no está en la calle. Ese vehículo ha sido sacado de la línea por falta de personal. Y eso también es otro problema que tenemos añadido. Quizás habría que hacer una contratación mejor de la que se está haciendo la empresa. Y así evitaríamos este tipo de problemas de espera de 20 minutos, o incluso ya cuando llegamos en el mes de verano, agosto, que esto ya es espera de 25, media hora, autobuses llenos, no tenemos que ir con autobús llenos. Un autobús tiene que ir con la capacidad suficiente, que está marcada dentro del autobús, esas capacidades, y no superarlas, y se superan. Y esto es mayormente por falta de contratación en la empresa. Los trabajadores, cuando no mejoramos, empeoramos. Cuando tú entras a trabajar en un sitio, como mínimo tienes la obligación moral de mejorar eso. Tienes la obligación de que ese puesto de trabajo, que con el tiempo vendrán a ocupar otras personas, durante tu etapa laboral, haberlo mejorado. Llevar a esas personas, a esos futuros trabajadores que vendrán, el fruto de tu lucha. Que no te hayas estancado en derechos, en salario. Los trabajadores tenemos que pelear y que organizarnos. Hay que empezar a moverse, a luchar. Sabemos que este otoño hay muchas reivindicaciones. Y yo invitaría a la ciudadanía a empezar a luchar por sus derechos.